Bueno, estimados compañeros, buenas tardes. Un juro para todos. Bienvenidos un domingo más al curso de formación de cuadros panafricanistas de base en la asignatura de liderazgo y proceso dentro de la categoría de Irene Yamba. Mi nombre es Leticia Rodríguez, jefa de estudios de la Marcon Garvey University y coordinadora del Movimiento Panafricanista Argentino, corresponsal de Ujuro África en Argentina. Los saludo en nombre del decano y del rector de la universidad, el doctor Fidel Juez, y el inspirador y guía del proyecto Garveyista Revolucionario Negro en el Mundo Hispano, el doctor Ahuín Fubea. Para los que vienen por primera vez, la Marcon Garvey University es una escuela de formación de cuadros de dirigentes de la Organización Política Cuarta Internacional Garveyista Panafricanista Simarón Rastafari Womanis, que pretende dar continuidad a la obra de la UNIA y de la ACL en el mundo hispano. La universidad fue fundada en Barcelona en 1997 con inspiración y obra del doctor Ahuín Fubea y el partido de los Panteras Negras, proceso moguales. Desde el Congreso de Zaragoza en 2019, la escuela se congrega todos los domingos para crear una unidad temática. Al día de hoy, la universidad y la Cuarta Internacional, tras mucho esfuerzo de constancia, estamos presentes en 20 países, como Argentina, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Francia, Venezuela, Perú, Chile, República Dominicana, Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, etc. Para articular orgánicamente el movimiento de liberación negra. Hoy la asignatura de liderazgo negro se va a centrar en el Día de la Mujer Negra. Para esto tenemos a nuestras ponentes, las vamos a presentar, Iben Morales, coordinadora del movimiento panafricanista en Guatemala, Lidio Obian, coordinadora del movimiento panafricanista de Guinea Ecuatorial África, Dana Constantino, responsable del movimiento panafricanista en Patagonia Argentina, Revista Gente Negra, Gilda, docente de la Marcos Garvey University y movimiento panafricanista en Misiones, Yacinia Mosquera, responsable del movimiento panafricanista en Colombia, Canal Afro TV, Adriana Araujo, profesora de Uruguay, etnoeducadora e investigadora afroespecialista, Y a quien les habla, Leticia Rodríguez, coordinadora general de la Cuarta Internacional Panafricanista Garveyista y miembro del Buró Político. Bueno, el tema de hoy se va a centrar en el Día de la Mujer Negra, que muchos lo conocen folclóricamente como el Día de la Mujer Afrolatina, de la diáspora y del Caribe. Bueno, vamos a tocar los siguientes temas y cada una de las ponentes va a dar su opinión, su visión ante los temas que vamos a tocar. Bueno, el primer tema es la importancia del papel de las mujeres dentro del panafricanismo. Así es que, bueno, esta es la primera pregunta. ¿Dana? Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentó recién Leticia, soy la responsable del movimiento panafricanista Cuarta Internacional en Patagonia, Argentina. Además de estar dirigiendo la revista Gente Negra. Y, bueno, yo comenzaría leyendo porque el movimiento panafricanista Cuarta Internacional se define como womanist, no se define como feminista. Entonces, yo creo que de aquí sale la importancia de las mujeres dentro de nuestra organización y del panafricanismo. Así que me voy a permitir leer este artículo del credo panafricanista, que es el número 5. Creo que el panafricanismo es una revolución y no hay panafricanismo sin compromiso, sin quilombo o palenque. La revolución cimarrón libera al pueblo y nuestra revolución siempre fue womanist, liderada por mujeres. La más importante es su excelencia, la reina inmortal, mamá Winnie Madigisela, quien en solitario combatió y derrotó a la Parfey y al patriarcado. El papel de la mujer en la revolución panafricanista está en la vanguardia dentro del marco orgánico. No hay panafricanismo individual ni revolución individual. Por tanto, la liberación de la mujer no es un regalo condescendiente del patriarcado o moda fashion, sino que constituye una necesidad fundamental de la revolución del Black Power. Una garantía de su éxito, continuidad, así como una condición central de su triunfo. Sin mujeres no hay reparación. Es tan claro el credo panafricanista en este punto que no deja lugar a dudas de cuál es nuestra importancia dentro del movimiento. Nosotras lideramos la revolución panafricanista y no podemos llamarnos feministas porque el feminismo plantea una lucha separada, digamos, entre hombres y mujeres. Y nosotras, como panafricanistas, nos centramos en una única contradicción fundamental, que es la contradicción amo-esclavo. Entonces, la cuestión de género no estaría siendo un problema nuestro, digamos. Nuestro único problema es la liberación del pueblo negro, del yugo, del colonialismo. Y estamos seguras de esto porque el panafricanismo como corriente, ideológica y espiritual, filosófica, etc., nos ha devuelto, de alguna manera, el poder que nos había arrebatado el colonialismo. Entonces, después de este proceso, desde que nosotras empezamos esta vuelta a identificarnos incondicionalmente con África, nos volvemos a ubicar en este lugar de líderes de la revolución panafricanista. Gracias, Dana. ¿Gilda? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, para los que no me vieron todavía, aún me presento, soy Gilda Durga, soy afrodescendiente de Misiones, de una pequeña provincia del interior de Argentina. Y desde ahí estamos organizándonos y levantando nuestras voces y, sobre todo, visibilizando, visibilizándonos entre nosotros, reconociéndonos. Y eso, la verdad, que es muy importante. Y con respecto a la pregunta que me hacen las compañeras, el papel de la mujer me parece esencial porque, antes que nada, el panafricanismo es una corriente ideológica y política que es holística. Entonces, es como una cosmovisión y es una forma de vivir. Siempre reflexionamos sobre eso. Y ahí es donde la mujer tiene un papel fundamental en la forma de vivir. Porque la mujer somos las que traemos hijos al mundo, ¿no? Cuidamos, somos las que formamos, educamos, acompañamos. Y creo que el panafricanismo tiene que ver con esa forma de vivir en la cual la mujer puede utilizar esas herramientas o esos roles para formar desde, como siempre decimos, desde la familia, desde la raíz, ¿sí? Qué mejor que crecer en una familia panafricanista o ir ya creciendo o formando un niño con una cosmovisión donde pueda ver y reconocer la existencia de los pueblos afrodescendientes, de la negritud, ¿sí? De la opresión de las mujeres en África. Y me parece que radica mucho la importancia en la mujer, en cómo la mujer acompaña esos procesos. Ni hablar que históricamente en cada revolución o en cada proceso de revolución estuvo acompañando a una mujer como mentora, como tenemos lideresas reimportantes dentro del panafricanismo, como mencionaba Dana Winnie Mandique Cela, una ferviente luchadora contra la apartheid, ¿no? Todo eso que implicó esta mujer, dio un montón de luchas y también nos dejó todo un legado, un legado de conciencia racial, en el cual nosotros podemos seguir promoviendo, fomentando, ¿sí? Y tenemos un montón de otras mujeres también que son honrosas de ser nombradas, ¿no? Que seguro a lo largo de esta jornada iremos ahí nombrando y pasando por ellas. Pero me parece que el papel de la mujer es crucial. Porque, y esta mirada de womanis o mujerista que tiene el panafricanismo, donde la mujer es la que empodera y es la que sale adelante y es la que puede dirigir, ¿sí? Si con autodeterminación ella se lo propone. Y está en nosotras ese poder, así que celebro eso, celebro esto y reconozco a cada mujer, a cada antepasada, cada ancestra nuestra que luchó por nosotras y hoy nos puede dejar este legado y nosotras desde ella seguir fomentando esto, promoviendo, ¿sí? Para la liberación de todas las mujeres negras en el mundo, no solo de un grupo o de misiones o... Porque entender que el panafricanismo no es algo local, ¿no? Sino es algo... nos otorga una visión global. Entonces desde ahí liberar a todas las mujeres negras africanas, a todas las mujeres diaspóricas, mujeres afrodescendientes, que estén bajo el yugo de la opresión. Y, bueno, celebro eso y mucha fuerza a nosotras las mujeres que estamos llevando este, vamos a decir, este emblema o este lema, ¿sí? Con convicción, porque es eso lo que nos da la constancia, ¿sí? Para permanecer, para pertenecer. Y, bueno, esa reflexión. Así que adelante las mujeres. Muchas gracias, linda. Muchas gracias. Y, bueno, Ivette, desde Guatemala. ¿Qué tal? Mucho gusto. Me presento también, Ivette, de coordinadora de la Corte Internacional Pan-Africanista en Guatemala. Ya he tenido el gusto de compartir con ustedes en muchos espacios y momentos acá. Y creo que yo rescato el papel de las mujeres porque he sido inspirada por mujeres para defender la lucha negra. Y estando en el movimiento pan-africanista, se reafirma. Y me ha dado mucho gusto encontrarme con información e historia y hechos concretos de mujeres que han abanderado la lucha pan-africanista en el mundo. Y eso, pues, obviamente me hace reafirmar, reencontrarme, reconectarme. Y creo que es un paso que considero importante para todas nosotras en relación a conectar con nuestro poder, con nuestra fuerza como mujeres que hemos estado presentes siempre en la lucha, en la defensa de la vida en todos los espacios. En Guatemala, por ejemplo, que no es un hecho aislado de todos los países colonizados, las mujeres amamantaban, las mujeres negras amamantaban a los hijos de los amos. Y, obviamente, si ellas no hubieran hecho eso, no hubieran vivido sus propios hijos, ¿verdad? Hubieran muerto. Y creo que es importante que nosotras nos informemos, nos conectemos con estas historias de vida de muchas mujeres que dieron la vida para dársela a otros y para dársela a nosotras. Porque eso nos regala la fuerza, la fuerza espiritual, la fuerza psicológica, la fuerza física, toda la fuerza que ellas pusieron, toda su entrega que dieron a la vida. Eso nos tiene presentes ahora acá y creo que es digno reconocer que las mujeres tenemos mucha fuerza y mucho poder para generar un movimiento que nos libere a todas. Y que nos libere a todos también y que podamos y que reconozcamos que somos o no deberíamos de sentir responsables de generar y fortalecer la conciencia negra de los hijos, hijas, nietos y bisnietos. Y que podamos dejar ese legado. Eso creo que como nuestra mamá Winnie, ¿verdad? Que nos dejó un legado tan importante de su lucha y de su fuerza, de sostener una lucha iniciada en silencio y después con mucha fuerza enfrentarse a todos los poderes y sostenerse en su reafirmación siempre. Y eso creo yo que es una inspiración y un papel muy importante que nosotras tenemos dentro del movimiento mara africanista. Muchas gracias, Yvette. Nuestra compañera desde Uruguay, Adriana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, no sé si me escuchan ahí. Sí, sí, te escucho, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y quiero a todas agradecerles la invitación. Estaba escuchando atentamente el planteo de todas las compañeras fanafricanistas. Y sí, hago total acuerdo en los planteos que están haciendo respecto de esa historia tampoco conocida, lamentablemente, y que va a llevar un gran esfuerzo de difusión, de conexión, de ese estar en círculos dentro de la comunicación para poder despertar un proceso reflexivo en nuestras mujeres afros. Sobre todo, una de las cuestiones que a veces se plantean, ¿no? La mitad del mundo son mujeres y la otra mitad del mundo nacieron de mujeres. Y no solamente una cuestión menor que hay sobre la humanidad que pesa sobre el cuerpo de la mujer. Y la violencia silenciada que sufren las mujeres negras en el mundo. Porque sean las migrantes, las que no son migrantes, la responsabilidad histórica que han tenido y la herencia de dolor y de sufrimiento quedando, quedando solamente, a veces y meramente en una cuestión individual o personal. El poder acercarse a determinados planteos discursivos, el poder acercarse a planteos diferentes a lo que se plantea desde la concepción eurocentrada de nuestro pasado. Va a generar, sin lugar a dudas, una insurgencia, creo, en nuestro presente, en nuestra cuestión cotidiana. Y va a generar también un surco abierto para un futuro diferente en nuestros descendientes. Que quizá no lo veamos ahora, como no lo han visto todas estas lideresas que mencionaban y otras lideresas que fueron, que son anónimas, pero que tenemos la certeza de experiencia que estuvieron en la historia. Que creo que tenemos que tomar esa lanza, esa fuerza, ese empuje para superar esa cuestión tan bestial que estamos viviendo. Esa situación de identificación mental tan grande que estamos viviendo las mujeres, esas luchas tan fuertes que se están teniendo, en donde hay, como planteo a veces, una zombificación del pensamiento de la mujer negra. Y una suerte de búsqueda constante, inclusive promovida desde muchas organizaciones no gubernamentales, de desviar la discusión sobre si el pelo tiene que ir con trenzas, o si tiene que ir con pañuelos, o si tiene que llevar no sé qué estética. Cuando en verdad la cuestión estética creo que va mucho más allá y no tiene que ver con la profunda religiosidad que cada cuerpo de mujer negra que camina y que pisa en este mundo tiene para aportar por la paz, por la fe, por la alegría de un mundo en crisis y de un mundo en lucha. Bueno, agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí presente en una mesa redonda integrada por mujeres tan valiosas y tan queridas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, vamos a ver si están nuestras otras compañeras. Lidia, Yesinia. A ver, por acá. Sí, 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 aquí estamos. Yesinia, ¿dónde estás? Por aquí estoy. No se ve. No me ve, a ver, cámara. Pará, pará, ¿estás como Yesinia o Canal Afro? Aquí estoy, como yo, como mi dentista. Ahí está. Como Yesinia. Ahí está, Yesinia. Muy bien, qué tanto tiempo, compañera. Bueno, hermana, acá estamos. Bueno, una de las primeras preguntas que hacíamos era el papel de la mujer negra y la importancia de las mujeres negras en el mundo, en la lucha. ¿Qué opinión te merece eso a vos? Sí, pues yo precisamente, debido a eso hice mi trabajo, ¿no? Entonces, tengo un documento un poquito largo. Tardará pues ahí unos 10 minutos para compartirlos aquí con nuestras hermanas y nuestros hermanos. que están hoy aquí en este importante panel. Bueno, voy a proceder a redatarlo, a leerlo. Fraternal y caluroso saludo revolucionario de conciencia negra a todos los camaradas del movimiento panafricanista de la Cuarta Internacional, en especial a las mujeres panafricanistas, que nos mantenemos con el puño arriba la lucha del cimarronaje por la libertad del pueblo negro. Hoy, en esta oportunidad, quiero expresar lo que no somos las mujeres negras panafricanistas. Primero, las mujeres negras panafricanistas no nos reconocemos en el movimiento feminista blanco eurocéntrico, a pesar de que somos solidarias con todas las mujeres del mundo y con todos los seres que sufren, pero sabemos que nuestra lucha no solamente está centrada en el género, sino que fundamentalmente está centrada en vencer el neocolonialismo, lo que implica que primero luchamos por la libertad de nuestros hijos, nuestras familias y nuestro pueblo negro, porque reconocemos el papel que nos han otorgado nuestros ancestros de liderazgo en las familias, en nuestra comunidad. Por ello, no nos dejamos distraer en posturas postmodernas, de género, clase, nacionalismos ajenos, que dividen y debilitan la familia a las comunidades negras y dispersan la lucha por la libertad. Segundo, las mujeres negras, así como los panafricanistas en general, no pertenecemos a partidos ni ideologías, ni capitalistas, ni comunistas, no nos reconocemos como panafricanistas, estudiamos y participamos en el panafricanismo, que es la ideología de África, del pueblo negro, y que tiene como principal principio el un tú, el soy porque somos. Nuestro principal propósito es lograr una sola África con poder y un solo pueblo negro unido y libre. Tercero, las mujeres negras no somos fetiches sexuales, por tal razón no permitimos que nuestro cuerpo sea instrumentalizado, ni por la economía, ni por la cultura, ni por la política blanca eurocéntrica. Cuarta, las mujeres negras no permitimos a los hombres blancos mestizos, ni a aquellos hombres negros que han sido colonizados y contaminados por el hombre blanco, a abusar de ninguna manera de una mujer negra, porque reivindicamos nuestros derechos originales asignados por nuestras familias, nuestra comunidad, nuestros ancestros como seres iguales, dignos, como una columna vertebral en nuestras comunidades originarias. Quinto, si bien es cierto que reconocemos la teoría de la interseccionalidad, en la medida de que género, raza, clase social, orientación sexual y otras categorías no actúan de manera aislada, sino que se interrelacionan y se afectan mutuamente en la experiencia de opresión. Nuestro eje central no es la dicha interseccionalidad, sino el hecho histórico de nuestro valor como africanos, nuestra lucha histórica en contra de la trata transatlántica, la esclavización, el neocolonialismo, ya que para nosotras, las mujeres panafricanistas, no todas las anteriores opresiones se sintetizan en una sola. Esclavización, racismo y neocolonialismo. Sexta, las mujeres negras no permitimos la invisibilización de nuestra contribución en la lucha por la realización histórica de nuestro pueblo, porque siempre hemos estado luchando en la historia. Estamos combatiendo el presente y continuamos batallando en el futuro. Por la anterior razón, las mujeres panafricanistas siempre visibilizamos, nos socializamos y apoyamos otras mujeres negras que luchan desde una postura afrocentrada por la libertad de ella y de su familia y su pueblo. Séptima, las mujeres negras no competimos ni rivalizamos por el poder con el hombre negro, por lo contrario, entendemos desde el Ubuntu que la lucha es conjunta, es colectiva y que nuestros enemigos no están en el interior de nuestras familias ni de nuestra comunidad, que el enemigo es el eurocentrismo, el colonialismo, la esclavización, el blanqueamiento de nuestra cultura. Octava, las mujeres negras panafricanistas no nos dejamos colonizar por las religiones ajenas a nuestra propia espiritualidad originaria de África y reconocemos que África es el origen y que fue fuente, que ha sido fuente, perdón, parasitaria de las religiones de los colonos y que luego ellos han plagiado nuestro conocimiento, lo han satanizado, han satanizado nuestra propia espiritualidad. Noveno, las mujeres negras no facilitamos ni permitimos que nuestros hijos sean instrumentalizados para la guerra y el poder neocolonialismo, por tal razón educamos a nuestros hijos en los principios del panafricanismo, el cimarronaje, el conocimiento ancestral africano, para quemar la plantación y construir nuestros palenques. Décimo, las mujeres negras no queremos que el colonialismo y la esclavización se hayan acabado, sino que han sido el continuo histórico desde la invasión y la trata trasatlántica de África. Por tal razón, las mujeres negras reconocemos el neocolonialismo como la continuación histórica de la imposición occidental sobre África y su gente. Décimo, las mujeres negras no nos reconocemos los nacionalismos ajenos, las divisiones geopolíticas arbitrarias realizadas por el colonialismo ni en África ni en los países en los que fue secuestrado nuestro pueblo esclavizado. Nuestra nacionalidad es africana y no la de los países donde fuimos secuestrados y esclavizadas nuestra diáspora. Nuestra lucha no es por integrarnos con el hombre blanco ni la cultura occidental. Nuestra lucha es por restaurar el eslabón roto en la trata trasatlántica, en la invasión, en el saqueo, en la barbarie a África, el renacimiento y el empoderamiento a una sola África esplendorosa, próspera y poderosa. Décimo segundo, por último, las mujeres negras manifestamos que no claudicamos, no nos rendimos, no descansaremos hasta tanto se haya consolidado la libertad de África. los africanos, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestras familias, porque las mujeres negras somos fuertes, resilientes, combativas, nos mantenemos con el puño arriba, símbolo de resistencia, Ujuru, África Libre. Ujuru, África Libre. Muchas gracias compañeras. Ujuru, con mucho gusto, queridos hermanos y hermanas. Gracias compañeras desde Colombia. Bueno, una de las cosas también que quería preguntarles, que ya una parte también la ha dicho nuestra hermana Yesinia, pero quiero saber también su opinión, la importancia de nuestra identificación con África, con una sola África, un solo pueblo negro. ¿Qué queremos decir cuando decimos una sola África, un solo pueblo negro? Pero es esa premisa que salga de nosotros, las mujeres. Gilda, si quieres empezar. Sí, compañeros. Bueno, sí, para mí esa premisa es importantísima porque desde el panafricanismo es comprender que África es la cuna de la humanidad, ¿sí? Entonces, desde ahí, y que hubo un legado totalmente destruido, negado, robado, ¿sí? Sin embargo, es lo que tenemos nosotros que rescatar, ¿sí? Y en cierta forma, comprender que de ahí vinieron los conocimientos, de ahí viene nuestra fortaleza, de que nuestra historia, la de las personas negras, no comenzó solo con el proceso de esclavitud, sino que nosotros descendemos de reyes, ¿sí? Había toda una riqueza, había todo un gran legado importantísimo. Y el panafricanismo nos otorga esta posibilidad de reconocer eso y volvernos, querer volver a pertenecer a África, a conocer, a entender a África como la madre, ¿sí? De la humanidad y de toda la cultura. En ese sentido, para mí, volver a África o una África unida es entender que nos extrajeron de ahí violentamente o a nuestros ancestros y para estar en estas naciones que se conformaron, pero que fueron procesos de colonización, de extranjerización, fueron otros procesos. Entonces, en lo personal me alineo, me alineo directamente con una única África, ¿sí? Y defender todo lo que eso implica, digamos. Y eso también claramente que implica que me coloque en un lugar afrocentrado, ¿sí? Y que deje de guiarme por todo un proceso, este proceso que está impuesto en todas las sociedades, que es el eurocentrismo, ¿sí? El eurocentrismo como una gran visión de la cual nosotros ya ahora tenemos la posibilidad de apartarnos de ahí y de ubicarnos y poner nuestro foco en África, ¿sí? Afrocentrarnos. Entonces, es como volver a recuperar ese hilo que me conecta con esa unidad y con ese gran legado. Bueno, que después claramente en la vida de cada uno eso se va convirtiendo en algo político, en una postura ideológica y también en lo religioso. Así que me parece fundamental esta premisa. Esa es mi opinión, compañeras. Muchas gracias, Gilda. ¿Ibeth? Bueno, para mí eso es, en principio, conectarme con Marcus Garvey. Ese, bueno, desde que empecé a escuchar yo de Marcus Garvey y su sueño de unificar África, empecé a interesarme por saber de qué se trataba. Sé que vino a Guatemala, sé que le pedaron el permiso para entrar y entonces envió, según cuenta Alfonso Arribillaga, un historiador acá en Guatemala sobre el pueblo negro, que envió a su hermana para que su hermana continuara esa búsqueda y creo yo que al conectarme con este, con Marcus Garvey como personaje importante que puso en la mente de muchos negros en el mundo el interés y la conciencia de unificarnos y de identificarnos con una sola África me convoca a mí a conocer más de mi historia negra y a tomar más sobre la conciencia negra que es importante para mí en este movimiento porque África sabemos todos que es la madre de la humanidad y es nuestra madre y si no conectamos con África en cualquier parte del mundo que nos encontremos como también lo decía Marcos Garvey, si eres negro, eres africano, no podemos reencontrarnos con estas raíces que nos fortalecen a nivel espiritual, a nivel político y a nivel ideológico en nuestra lucha. Y esta conciencia debe de permitirnos hacer esa conexión con África, o sea, no podemos desvincularnos de la madre tierra, de mamá África, queriendo tener conciencia negra en otra parte del mundo. Entonces, para tener esta conciencia negra es importante que nosotras nos identifiquemos y conectemos con esta amorosa tierra de mamá África. ¡Un juro! ¡Un juro! Muchas gracias. Ivette, Dana... Perdón, quería repetirles que cuando terminemos los temas con nuestras hermanas de la mesa redonda, recién van a poder hablar los demás. Gracias. Sí, Dana. Bueno, sí, para mí también este punto de la importancia de nuestra identificación con una sola África como que se separa en tres aspectos que también directamente me remiten a Marcos Garvey. Una es, y por lo tanto al credo panafricanista, ¿no? Una es One Africa, One Nation. La otra es, todos los negros somos africanos. Y la otra es África para los africanos. África para los africanos no solamente está en el credo, sino también está en la declaración de derechos del pueblo negro de Marcos Garvey en 1920. Y para mí, la importancia radica en un montón de lados. Por eso me pongo a pensar, porque primero que en el territorio, bueno, el territorio africano, nosotros exigimos este territorio para poder desarrollar nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad. Y por lo tanto, si los otros continentes son para el resto de las personas, a nosotras nos corresponde nuestra tierra madre como africanas y africanos que estamos dispersos por el mundo. Por un lado eso. Por el otro lado, One Africa and One Nation, para mí es también sacar de, o salirse de la confusión de que somos diferentes los negros, que estamos en diferentes lugares o que estuvimos en diferentes momentos históricos. El credo fanafricanista es clarísimo. Todos los negros somos africanos. No hay posibilidad, no hay margen para dudar. Y eso combate de lleno la dispersión que el sistema utiliza para distraernos de nuestro objetivo. La realidad política y social es esencialmente contradictoria. Y yo encuentro que el sistema de la supremacía blanca ha sido muy, pero desde siempre, ha sido muy hábil en usar esas contradicciones y enfrentarnos entre nosotros en los distintos bandos de las distintas contradicciones, haciendo que nos perdamos de la única, de la fundamental. Y como tenemos esta esta historia de negación propia, de autonegación y de querer agradar y de siempre querer integrarnos, nos fuimos ubicando en esos distintos bandos o banditos, en esas distintas contradicciones. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental que podamos reconocer esto en los distintos aspectos. Nuestra identificación incondicional con África como una sola nación más allá de cualquier otro postulado científico que exista en la ciencia occidental. Por ahí dejo, por ahora. Gracias, Diana. Adriana. Bueno, es un tema tan vasto y tan complejo porque es una pregunta que aparentemente es sencilla. Hago acuerdo con todas las compañeras. Pero esa identificación o la importancia de sentirnos uno, creo que arranca principalmente por una situación de desconocimiento muy grande que tenemos en general todos los activistas que a pesar de tener un determinado color de pie o tener determinada experiencia somos somos totalmente captados por una falta total de conocimientos de información hay que reeducarnos desaprender cosas para aprender otras nuevas para poder comprender eso que se llama de tener la importancia de lo que significa África es una gran utopía para muchos una utopía es algo que es inalcanzable pero es algo que nos moviliza hacia determinados tipos de objetivos lejos de una visión ingenuista o misticista que poco aporta creo que tenemos determinadas herramientas que son positivas para poder lograr ese objetivo como por ejemplo lo es nuestra profunda religiosidad nuestro profundo legado que por más que sea silenciado en los ámbitos educativos y formativos hacia una concepción eurocentrada de la historia tenemos el resquicio moral tenemos la cantera moral de pensadores como lo fue Garvey y tenemos también en nuestra latinoamérica nuestras familias nuestros abuelos nuestras abuelas con sus ejemplos éticos y morales con sus conocimientos de farmacopea natural lo tenemos en ejemplos que van marcando cimientos para un mayor esfuerzo que como generaciones de mujeres tenemos que tener que es la de sistematizar sin lugar a dudas un acercamiento hacia esa gran incógnita que está escrita en papel que está clara para muchos pero que hay que dar un paso más y ponerse en acción hacia una cuestión más liberadora de las mujeres y de las comunidades negras en el mundo muchas gracias Adriana muchas gracias Adriana bueno una de las preguntas también era para ustedes qué significa militar en la cuarta internacional ¿qué significa militar para vos en la cuarta internacional cuál es la importancia de militar en una organización y cuál es la importancia en la cuarta internacional bueno en realidad a mí lo que lo primero que me trae nuestro movimiento nuestra organización es la la cohesión la cohesión que poco a poco en mi experiencia de estar militando en esta organización hace casi ya van a ser dos años cómo nos fuimos amalgamando de alguna manera para formar este equipo esta vanguardia esta vanguardia por la liberación de nuestro pueblo fue imprescindible tener la la guía de los líderes de la organización y esta guía es tanto en el aspecto personal e individual como en el aspecto colectivo en cómo vamos nosotros interviniendo en la realidad de manera conjunta de manera colectiva nuestro creo también habla sobre la sobre nuestra revolución colectiva no no existe éxito para nosotros no existe libertad no existe liberación individual es solamente hay una posibilidad que es la liberación de todos nosotros como pueblo y a mí me parece que la importancia de militar en el movimiento africanista cuarta internacional es eso es poder tener la certeza de que estamos entre camaradas y llevando la lucha de nuestra liberación adelante como como mujeres y y junto a nuestros compañeros muchas gracias dana y ve qué importancia tiene para vos militar en la puerta internacional lo primero es amor y conexión con áfrica lo segundo es como una me siento así como una deuda pendiente con hermanos y hermanas negras que desde los años 90 conocí con todo el interés y la fuerza de generar conexión y unidad del pueblo negro ellos me empezaron a motivar aquí en Guatemala en la ciudad eran religiosos y religiosas de 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 áfrica algunos y otros de de sudamérica que ya traían en su en su que hacer como como negros y negras principalmente negras eh religiosas desvinculados obviamente de de la religión tenía toda esa motivación de unificar y generar conciencia negra entonces para mí el militar en esta en el movimiento panafricanista en la cuarta internacional me genera un compromiso por reconectarme con con mi identidad y eh me genera eh la necesidad de plantear todos los principios ideológicos del movimiento panafricanista para poder reconectarnos y sostener la revolución por la liberación de áfrica eso es lo que que más me motiva y obviamente eh me ha generado una conexión con con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas que nunca hemos tenido la oportunidad de encontrarnos personalmente pero que espiritualmente nos nos hemos conectado y nos eh me siento así como ustedes y agradezco a profesor Abu y Fudea porque creo que tiene una capacidad enorme de fortalecer esta unidad entre nosotros y nosotras de generarnos este empuje para sostenernos en esta en esta esperanza y en esta en este movimiento constante por la liberación de áfrica jujuro juro compañera muchas gracias Adriana bueno yo no sé si sea militar en el panafricanismo lo que yo hago yo creo que es una forma de estar en el mundo y cuando se es vanguardia se llevan más insabores que sabores yo creo que hay un gran miedo de militar y de comprometerse en general porque no solamente por las películas de de poca monta o ese relato histórico en donde todos los líderes o lideresas llevan un mal fin una muerte terrible una cosa espantosa como parece que es lo que se alecciona dentro de de los de los relatos que se hacen a nivel de películas esa 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 visión lamentable que hay sino que hay un un gran temor de de expresar firmemente cuestiones en ámbitos en donde sos solo donde estás solo contra el mundo donde es muy difícil militar por una cuestión ética por una cuestión moral por una cuestión de principios por una cuestión de certeza de experiencia que ese es el camino y que va en muchas circunstancias granjeando muchísimas miradas de temor de parte de todos los que te rodean cuando en verdad si hay algo que necesitamos las mujeres es tener fe fe y tener una dirección de la fuerza de esa fe en que es posible lograr determinados objetivos en nuestras realidades concretas es muy fácil hacer a veces discursos desde una falsa plataforma de conceptos con objetivos que apuntan a cuestiones a veces que son individuales o personales vestirse de determinada manera y usar determinado tipo de ropajes teatrales para tratar de representar una falsa imagen de lo que es en verdad el trabajo militante si yo no puedo ser solidaria con una mujer negra que tiene dificultades con sus hijos o con una mujer negra mayor que está sufriendo porque tiene frío porque no llega a sus alimentos porque no tiene acceso a la salud en una fila donde yo también necesito tener una atención médica y donde yo también tengo dificultades para hacer si yo no soy capaz de en esos ámbitos poder tener una palabra de de compulsa y de compromiso si yo no puedo en la universidad alzar la voz y saber que es alzar la voz va a significar intrínsecamente granjearte la cerrada de puertas o de poder plantear que no soy feminista no me integro en un pensamiento eurocentrado y que ese planteo que yo no estoy de acuerdo y es la única voz que estoy levantando en ese momento y saber que vas a ganar más que admiración y respeto rechazo y temor bueno como que no tiene mucho sentido el concepto de militancia yo creo que la militancia es una forma de estar en el mundo acompañada por una religiosidad y una certeza de experiencia que es el camino y que quizás nosotras como mujeres no lo veamos en nuestras generaciones porque cuando uno mira y pasa un tiempo pasaron 10 años pasaron 15 años pasaron 20 años y las situaciones a veces son de diagnóstico pero las condiciones de injusticia en las que viven nuestras poblaciones y nuestras mujeres que son mujeres las jóvenes cuando uno mira hacia atrás las adultas cuando uno mira hacia adelante las condiciones son exactamente iguales de injusticia social no queda de otra que seguir adelante yo lo que veo con el tema de la militancia como les decía es que uno no puede traicionarse a sí mismo si ustedes consideran que eso es ser parafricanista bueno yo me considero parafricanista me considero cimarrona siempre lo he planteado me considero una mujer que junto con otras mujeres hemos luchado por tierra y viviendas hemos luchado por cultura hemos luchado por una cantidad enorme de cosas pero el objetivo esencial dentro de la militancia siempre ha sido generar conciencias y despertar conciencias porque como decía una vieja negra a la cual adoraba mira a mi hija que para semilla no va a quedar ninguna y hay que fortalecer personas y hay que fortalecer niños y hay que alzar la voz cuando nadie más levanta la voz ese es el camino que creo que queda militar es una forma de estar en el mundo es una forma de ser vanguardia sea desde plantar sea desde escribir sea desde danzar o desde cantar comprender que es un acto revolucionario que es un acto de paz y que es un acto de vanguardia y un acto de y una actitud de esperanza en un en un en una en un mundo amenazado continuamente amenazado por la tristeza y por la desesperanza el militar es sembrar cada día cada instante cada segundo esperanzas en nosotras mismas primero que nada y en las personas que nos rodean si no podemos hacer eso por alguna circunstancia estamos en cierta medida fallando en nuestra labor entonces hay que retomar de vuelta ver qué es lo que está funcionando mal y volver de vuelta a la cancha y seguir es nunca ceder una cosa es retroceder otra cosa es ceder bueno a veces hay que ceder para poder seguir avanzando y el ceder pasa por aprender por comprender por intercambiar por escuchar escuchar al otro escuchar a la otra escuchar a los niños escuchar a los viejos y ver de qué manera soy capaz de poder llevar un mensaje de esperanza un mensaje formado desde nuestras capacidades y desde nuestras experiencias de vida quedo por acá gracias Adriana Gilda ahí estamos compañeros sí bueno con respecto a esta pregunta voy a decir bien lo que para mí significa militar en el panasfiganismo como yo lo siento ¿no? en principio creo que es volver a reencontrarme con con mi historia ¿sí? y esto tiene que ver con una experiencia personal que yo viví de búsqueda de búsqueda de mi identidad ¿sí? de búsqueda de qué pasó con mi familia qué ocurrió con mis antepasados entonces esta búsqueda había una llama que nunca se apagó en mí esta búsqueda nunca se acabó y me puso en un lugar donde conocía personas panafricanistas y puedo decir en mi experiencia personal que a mí me fortaleció para mí fue como me concedió esa conciencia racial que yo en cierta forma estaba buscando la estaba teniendo y también me dio cierta responsabilidad ¿sí? porque la responsabilidad de conocer la historia reconocer que cuántas cosas son falacias son mitos cuanto más conciencia uno tiene más responsabilidad uno tiene ¿no? sobre todo a mí en lo personal que soy docente cuanto más conciencia he tomado más responsabilidad y más pesado se vuelve vamos a decir esa no una carga sino la responsabilidad ante el otro ¿sí? ante qué puedo hacer con todo esto ante el colectivo ¿no? entonces esa capacidad de poder intervenir de poder ayudar al otro de poder ver al otro ¿sí? dar una mano al otro o a nuestras hermanas que muchas veces están viviendo en situaciones de extrema pobreza o en situaciones donde necesitan realmente a un compañero que lo reconozca y salir adelante en ese sentido en ese sentido el panafricanismo a mí me otorgó esa posibilidad a mí me dio fortalecimiento podría decir ¿sí? y si bien a veces el militar tiene así como un sin gusto también porque por todo esto que decía la compañera si uno mira las películas si uno ve un poco la historia como terminaron pero aún así hay algo que hay una fuerza que me quita el miedo y creo que tiene que ver con esa autodeterminación o ya esa utopía que tengo de que realmente se pueden dar algunos procesos de liberación pequeño proceso quizás con tus hermanos en el territorio o desde lo más local ¿sí? quizás no a tan grandes pasos pero podemos ver los resultados entonces ahí tiene también un sesgo de esperanza la militancia de fortalecimiento esperanza porque si no ¿de qué nos sirve estar acá? digamos si creemos que no podemos contra el enemigo yo creo que sí podemos y que podemos transformar y podemos así como yo adquirí esa conciencia racial puedo fomentar puedo promover puedo transmitir esa conciencia racial y por eso veo muy importante bueno creo que hasta acá muchas gracias compañeros gracias compañera Yesenia sí por aquí ando sí sí acá estás ahí me ve sí la importancia de militar en el movimiento de la cuarta internacional panafricanista para mí la importancia es haber adquirido las herramientas suficientes para combatir al neocolonialismo al opresor al verdugo a a tener conciencia negra a valorar a a nuestros hermanos y saber que que cada cosa que hagan nuestros hermanos es importante que nosotros tenemos la capacidad de poder crear nuestras propias universidades como la universidad marco garvey y adquirir nuestros conocimientos de nuestras raíces propios no del colonialismo que lo que hace es seguir secuestrando nuestras mentes para colonizar para mí eso ha sido muy importante estar en esta escuela militando la también de ver esa la importancia de podernos digamos liberarnos de de esa de la economía eurocéntrica y de también de ver la capacidad de nosotros mismos poder ser grandes empresarios y tener nuestra propia economía y y de no olvidar que la única salida es poder nosotros apropiarnos de nuestra espiritualidad de nuestro conocimiento de nuestros propios saberes y cada día abrazar valorar al hermano negro al que esté equivocado evangelizarlo y traerlo para así seguir militando en ubuntu con amor en juntanza ahí dejo muchas gracias compañeras bueno como como los católicos como las religiones mejor dicho cada religión tiene su biblia nosotros tenemos la nuestra que es el credo panafricanista que es nuestro eje ideológico por el cual nos regimos por el cual se rige también nuestra conciencia negra ustedes cuando leen el credo panafricanista que sienten que interpretan del credo panafricanista porque comento esto y pregunto esto porque muchas veces me han dicho hermanas que han estado en el movimiento que hay ciertas cosas que no les ha gustado como por ejemplo la interpretación que una compañera le dio en su momento a odiar al amo y como ella era religiosa dijo yo no puedo odiar al prójimo pero creo que hay muchas cosas que se malinterpretan y que no se entienden porque no hay una conciencia negra y no hay una conciencia de que nosotros hemos sido esclavos y que lo que quiere decir odiar al amo y cada punto que nos que nos que tenemos dentro del del credo panafricanista ustedes que opinan que que sienten cuando leen el credo panafricanista Gilda sí bueno yo con respecto a esta a esta vamos a decir presentación es la primera contradicción que presenta Marcos Warbeis ¿no? y me parece que no sé si odiar al amo pero si no marcar la diferencia saber quién es el amo quién es el enemigo pero y saber que también sos el esclavo y que estás siendo oprimido y saber que hay propósitos y objetivos diferentes el amo tiene otros propósitos y otros beneficios que no son los mismos del esclavo entonces en ese sentido hay un antagonismo donde o una polarización entre el amo y el esclavo y entonces y que está bueno porque limita el campo y el territorio de cómo el esclavo tiene que sentirse para luchar por su libertad por su liberación el esclavo no puede sentirse estar en igual de sentirse igual o contento o conforme con con el amo creo que no porque eso no sería como que me estoy alienando yo creo que cuanto más lejos podemos vernos del amo ¿sí? polarizarnos entonces es ahí donde realmente nos reconocemos y podemos liberarnos ¿sí? entender que el amo jamás tiene nuestro propósito ni un beneficio para el para el esclavo ¿sí? entonces si me quiero liberar claramente el amo es mi enemigo más allá de que yo lo odio o no pero reconocer con quién tengo que combatir o cuál qué es el gran problema ¿no? y es el amo es el colonialismo o el neocolonialismo ¿no? creo que tiene que ver con reconocer estos esos posicionamientos ¿no? gracias gracias Gilda ¿Dana? sí con respecto a lo que decís Leticia y lo que dice Gilda el amo no es nuestro no es mi prójimo por lo menos amar al prójimo no tiene nada que ver con el amo digamos en el credo panafricanista también está hay un punto por acá que dice amar a mis hermanos ayudar a mis hermanos hay una hay un punto en la les cuento esto de la declaración de derechos porque hay una de Costa Rica que publicó este libro y me llegó y la verdad que el llamado que hace Marcos Garvey y también al Palenque al Quilombo es clarísimo mientras seamos privados de nuestros derechos cualquier forma de luchar por nuestra liberación es justificable o sea a partir de ahí el odio al amo no es nada o sea es lo básico entonces para mí el credo panafricanista después de que una decide subordinarse al proceso panafricanista el credo es la herramienta que nos permite a nosotras no dispersarnos no desperdiciar energía concentrarnos ser eficientes en la lucha es el portador de nuestra doctrina o sea ahí no hay lo que les decía hace un rato no hay margen para dudar entonces a nosotras eso nos facilita el día a día no gastamos energía en otra cosa más que en lo que nosotras tenemos claro que es lo que vinimos a hacer que es la construcción de nuestro poder negro y levantar todas las banderas que después seguramente vamos a hablar más específicamente de Marcus Garvey pero eso eso pienso yo del del credo gracias Ana Adriana bueno qué tema yo creo que amamos amamos al amo y creo que se malinterpreta lo que escribe no sé si se malinterpreta ¿no? no se puede tomar textual un concepto metafórico profundo de debate como es eso de odiar al amo en verdad es una imagen es una metáfora la del amo ¿qué es el amo? el amo implica una relación desigual de poder de un ser humano sobre otro ser humano en un momento histórico pero también es una forma eurocentrada una visión del mundo sobre otra visión del mundo sobre otra forma de ser y de estar en el mundo como es el panafricanismo se comprende no sé si se va comprendiendo lo que estoy diciendo ¿por qué amamos al amo? porque fuimos formados desde el concepto de que el amo es el que está arriba el que tiene el poder nosotros estamos abajo ellos están arriba arriba donde está lo alto donde está la ideación donde está el pensamiento profundo donde está la altura donde está la espiritualidad allá arriba está el amo entonces amamos al amo y se da en muchas personas negras que lo que quieren es ser amos en determinada manera y utilizan ese aprendizaje que han tenido de relación desigual de poder lo aprenden aprenden el discurso y utilizan a veces ¿está? esa cuestión mental instaurada en la cabeza que ha sido formada desde nuestra más pequeña infancia ¿está? en donde el blanco en donde la persona de mentalidad blanca de mentalidad de dominación ejerce sobre nosotros un poder es el que está mejor vestido es el que está mejor comido es el que llega a determinados logros y nosotros los negros los de piel de oscura los que amamos la religiosidad negra ¿está? somos los pobres los perdedores los nadies los que no tenemos nada y nosotros no queremos parecernos a los nadies a los perdedores a los que venimos con un pasado de cadenas y los que vivimos en la pobreza nosotros queremos ser como el amo por eso el concepto de amar de odiar al amo tiene que ver con comprender que dentro de nuestras formas de pensamiento y accionar tenemos metido eso de que hay que amar al amo no hay que ser insurgentes hay que acatar sos así y te tocó vivir así porque 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 es designio de vida no tiene que ver con odiar a una persona blanca para nada no tiene que ver con odiar a una persona que no tiene que ver con odiar las relaciones de desigualdad de poder ¿está? de cualquier persona ¿está? que quiera imponer una forma económica social política religiosa que vaya en contra ¿está? y que siga sojuzgando y siga perpetuando un sistema mental de colonización mental en nuestras mentes en nuestras cabezas ¿está? y de salidas individualistas a unas situaciones que son colectivas que no solamente tiene que ver con una África unida tiene que ver con una humanidad unida porque si no lo hacemos la potencia más poderosa que hay en el mundo que es el ser negro ¿está? el ser testigos y sobrevivientes de uno de los peores genocidios que ha conocido la historia de la humanidad si no somos capaces de darnos cuenta que los otros somos ¿está? esa potencia que puede modificar las condiciones tan lamentables tan tristes que están padeciendo la humanidad ¿está? entonces vamos a seguir sin odiar a ese amo y vamos vamos a querer amar a ese amo ¿está? por eso es que a veces hay muchos líderes negros y lideresas negras sobre todo ¿está? que aman tanto aman tanto al amo ¿está? que después quieren ser igual a ese amo y lo que hacen es ejercer esa misma esa misma relación desigual de poder inclusive dentro de sus mismos colectivos dentro de sus mismas organizaciones que acallan las voces de las personas que plantean o que piensan en una forma más colectiva diferente ¿está? por eso hay muchos que se enriquecen y otros que no se enriquecen y hay muchas voces que están acalladas que están silenciadas como acá vieron que uno aprieta el micrófono y se silencia la voz bueno lo mismo pasa en nuestra realidad y en nuestra cotidianeidad en cada comunidad en cada colectivo en cada barrio en cada ciudad en cada pueblo de aquí y de África las personas que realmente tienen claro ¿está? que hay que odiar al amo que está dentro de nuestra cabeza y que está imponiendo determinadas cuestiones si no nos damos cuenta que pasa por una lucha mental en el día a día en el accionar concreto de lo que hacemos vamos a seguir amando al amo y no vamos a saber que es odiar ¿está? pero como decía es una metáfora sumamente interesante que siempre me pareció poco comprendida ¿está? parece como un planteo inclusive muchas personas que cuestionan esa documentación ese planteo de Garvey lo plantean como anacrónico y antihistórico cuando en verdad lo que no se comprende es la metáfora profunda ética y moral que se plantea en algo tan sencillo como odiar al amo no sé si quedó claro lamento como saben soy educadora y es una de las cuestiones que siempre se está planteando ¿no? liberar nuestra mente para poder comprender desde una forma nueva cómo nos movemos en el mundo cómo militamos cómo actuamos como una fortaleza como un escudo ¿está? y por una forma para ir afilando nuestras lanzas quedo por acá muchas gracias Adriana sí clarísimo Ivette bueno yo el credo panafricanista ya he explicado por Adriana creo que logré captar lo que plantea en relación a odiar al amo me da a mí esto una orientación para la toma de conciencia de conciencia propia porque es verdad que podríamos estar eventualmente en el camino equivocado diciendo que odiamos al amo cuando queremos parecernos más a él o a ella y creo que es el credo además de darme a mí una orientación clara sobre este posicionamiento me da también para ello directrices y líneas claras de cómo caminar conducirme comportarme en relación a mi ser desde la conciencia negra por ejemplo me gusta mucho cuando habla el credo con africanista en el párrafo 10 que dice por tanto como parte de la organización me comprometo a luchar sin cesar hasta que la comunidad negra conquiste por cualquier medio necesario las mejores condiciones sociales políticas y económicas económicas y espirituales no sólo para los africanos y negros sino también para el resto de los explotados y oprimidos del mundo eso me da un parámetro a mí para darme cuenta de que estamos pensando en la humanidad en el rescate de la humanidad a partir de nuestra de nuestra conciencia de nuestro esfuerzo como pueblo negro rescatar a la humanidad del opresor teniendo claro quién es el opresor y hacia dónde me conduce y da el credo directrices como bien concretas que nos pueden ayudar en esta conducción por la vida en la militancia y en la toma de conciencia como esta parte de la parte 13 en el párrafo 13 que dice no robaré nada a mis hermanos a mis hermanas ni conspiraré contra mis hermanos a mis hermanas que luchan contra la opresión colonial y el racismo tampoco delataré nunca ni centraré chismes ni falsos testimonios o rumores sobre los cimarrones o los líderes negros que huyeron al quilombo o luchan contra la babilonia luego en el 14 también mantendré siempre mi cuerpo ropa verbo lenguaje limpio porque soy una luz en medio de la celda una verdadera representante de lo que juntos y unidos estamos creando un cambio espiritual seré paciente pero edificante con los sordos mudos ciegos y no voy a dejarlos en la cuneta porque están tratando de cambiar el mundo utilizaré nuestra bandera para curar defender y sostener entre la comunidad negra la reparación y que la lucha pase de allí a las madres padres hermanos niños a mí me da un marco ideológico y me da orientaciones precisas claras concretas en la cotidianidad y me permite eso obviamente identificar estar en un proceso constante para identificar al amo y para saber quién es cómo es cómo se comporta cómo me comporto yo frente a él a ella y qué debo de ir generando yo en mí para continuar en este camino de reparación eso Ujuru Ujuru gracias Ivette bueno acá hay un otra pregunta que también quizás es muy personal qué qué les supone qué les ha en qué les ha enriquecido a ustedes estar en la Marcon Garvey University qué qué importancia le dan a ustedes a la Marcon Garvey University Yesinia sí por aquí ando a ver cámara ahí sí pues la importancia pues es 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 una importancia de lo más de lo más alto o sea de lo hasta el infinito de darle a una universidad que que te enseña a ser libre a hacer tú a tener un pensamiento afrocentrado no el pensamiento de de las universidades eurocéntricas que que sólo lo que hacen es formar obreros formar obreros y colonizar mentes entonces la universidad Marcos Garvey lo que que ha generado en mí y sé que muchos hermanos en el mundo es poder tener herramientas suficientes para la liberación de nuestro pueblo africano de nuestra diáspora dejo ahí muchas gracias compañera Gilda si por acá bueno a mí la Marcos la Marcos Barney University me otorgó un marco histórico importante la capacidad de conocer la historia desde sus orígenes y mi historia o nuestra historia la historia del pueblo negro ser conocedor de eso claramente que te fortalece un montón y te da más herramienta y más fuerza para seguir luchando en contra del eurocentrismo y del neocolonialismo entonces cuando tenés cuando conoces tu historia sabes de dónde venís y sabes todo más creo que ahí no más radica ya la importancia para tener más conciencia negra conciencia racial poder identificar a los hermanos que están viviendo en desigualdad o en injusticia y poder visibilizar y luchar por el reconocimiento de la justicia y la liberación del pueblo negro pero por eso digo la importancia de la militancia o del estar todo el tiempo con las Marcos Garvey es ese marco teórico e histórico que creo que es importante ¿sí? porque si no es como que se vuelve todo muy tópico y se vuelve todo muy sin embargo los marcos son importantes para poder posicionarte ideológicamente y políticamente a mí en lo personal me creo que me fortaleció eso gracias 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 Gilda Dana bueno la MGU la formación integral se podría decir ¿no? como persona la elevación de nuestra persona de nuestra conciencia de nuestra ritualidad de de tomar una perspectiva propia una perspectiva afrocentrada de habernos acercado a nuestros a nuestros referentes en este caso hablando específicamente de las mujeres ¿no? y habiendo podido tomar de ellas primero observarlas ¿no? porque hemos visto varias varias mujeres y marronas de la historia poder observar y poder sacar las características que tienen en común esas mujeres y poder darnos cuenta de cuál es el ejemplo a seguir y una de las cosas que a mí me impacta cada vez que leo la historia de alguna de ellas o me vuelvo a encontrar con alguna de ellas sea mamá Winnie Mandela estuve leyendo un poquito de 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 las esposas de 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 las dos igual es la la continuidad o sea el sostenimiento de por vida desde las primeras desde los primeros momentos en que se sabe la historia de cada una de ellas hasta su muerte permaneciendo y como decía recién Adriana siempre para adelante derribando todos los obstáculos que se le pusieron en el camino durante toda su vida estamos hablando de 40 50 años capaz en todos los frentes de su vida en el frente interno o íntimo y de ahí hacia lo que es digamos el orden mundial colonial para mí para mí la MGU es imprescindible para eso para unir nuestra historia con las personas que vamos llegando y los que vienen detrás nuestro es importantísimo que nosotras podamos tener esta formación para dentro de nuestras familias ir transmitiendo esto que muchas no lo pudimos no lo pudimos tener desde siempre y después todas las herramientas que tienen que ver con todo lo que dije anteriormente para poder pararnos de una manera totalmente segura de una manera de plantarnos frente a a quien sea como como recién hablaban y decir o hablábamos y decir por entender por qué no soy feminista por qué eso implicaría tomar las categorías teóricas y ideológicas y filosóficas eurocentradas por qué no soy feminista por esto y por esto porque soy woman porque soy panafricanista y muchas veces estar segura para enfrentar este sí que más que admiración genera desprecio de de un montón de por ahí de ¿cómo se dice? de lugares del activismo o sea de la militancia y etcétera así que eso creo que que por ahí por ahí va la cosa me la he visto gracias gracias dana adriana qué importancia tiene para vos la mal con garvey university en que te ha ayudado en que te está ayudando o favoreciendo o documentando yo creo que sobre todo es una confirmación una confirmación de que hay muchas personas muchas mujeres que tienen una misma forma de pensar o sea aquí en mi país se ha dado toda una corriente de organizaciones que aglutinan mujeres bajo una supuesta bandera de negritud basadas en en el feminismo con mucha plata atrás con mucha financiación atrás con planteos que son muy alejados a a mi forma de pensar el mundo de reflexionar y de vivir la realidad que me toca vivir yo hace muchos años cuando trabajaba y desarrollaba determinados trabajos notaba cierto rechazo de muchas liderezas negras y teníamos grandes contradicciones sobre precisamente el concepto del feminismo que obviamente es eurocentrado y tenía la certeza de experiencia de que no no estaba tan errada que no estaba tan equivocada que en el mundo tendrían que haber personas mujeres que tuvieran una concepción diferente del mundo y de realidad porque este feminismo a presión y que compra a partir de necesidades por ejemplo en esta semana se ha dado la semana de la mujer afro y que se yo en determinados lugares de poder con una visibilización televisiva y que se yo pero que en definitiva está totalmente desconectada de la realidad de los barrios de la realidad de los pueblos de la realidad de muchísimas muchísimas mujeres que hoy se hacen la misma reflexión integrar y escuchar siempre consideré que que hay ámbitos de formación ideológica que no tienen que ver conmigo y que lo que hacen en determinada manera es institucionalizarte este es un concepto propio de como etnoeducadora que siempre hago ese planteo institucionalizarte es creer sin dudar cómo se llegó a esa a esa a esa reflexión a ese pensamiento a esa definición de de la historia de 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 los negros de las negras de las de la civilización de las culturas entonces tú pasas por esos estadios educativos en una forma tal que tú quedas institucionalizado lo opuesto es ser instituyente ¿qué es ser instituyente? ser instituyente es por medio de una reflexión profunda de falencias que sabemos que están en el entorno generar nuevas formas de pensamiento crítico esta frase generar nuevas formas de pensamiento crítico suena como algo muy grandilocuente pero en definitiva es nada más ni nada menos que ese pequeño momento en nuestras conciencias cuando se nos dice algo que está probado que todo el mundo aplaude pero que en el fondo de nuestro corazón y en el fondo de nuestras conciencias sabemos que no encaja con la realidad que estamos viviendo y que justifican injusticias no solamente históricas sino injusticias que sabemos que se van a seguir perpetuando a futuro cuando se dan este tipo de instancias de intercambios en este caso de mujeres nos permite darnos cuenta que existen espacios como este en donde nos podemos formar desde el respeto y desde las experiencias diferentes que todas tenemos en nuestros espacios de trabajo en nuestros ámbitos de militancia social sea desde lo educativo sea desde lo comunitario sea desde y considero que es muy importante la posibilidad de en lo que es mes personal aprender de realidades dentro de de este mundo tan vasto estar desde esta pequeña de este pequeño quilombo de este pequeño mocambo poder estar descubriendo y viendo y escuchando las experiencias de muchísimas personas en diferentes partes del mundo eso me parece que es muy fortalecedor en conocimiento y también en espiritualidad y también en esperanza porque es bueno saber que hoy estoy sola acá en el sur del sur con menos tres grados y qué sé yo pero que quizá en otro lado también hay otra mujer que está igual que yo padeciendo por ahí las mismas circunstancias y situaciones pero unidas en la necesidad del intercambio y del conocimiento desde principios y desde planificaciones a futuro para poder lograr una emancipación y y una como yo les digo siempre una insurgencia desde la maternidad una insurgencia desde la esperanza una insurgencia de paz porque creo firmemente que las mujeres somos las que podemos llevar adelante así como llevamos adelante los partos para que vengan los niños al mundo también podemos generar desde nuestro pensamiento muchos partos muchas luces muchas alegrías y me parece que esa es la importancia del espacio en esta universidad de saberes horizontales y fraternos muchas gracias Adriana siempre se habla de por ahí de estaba recordando una un flyer que vi en otro grupo en un grupo de Colombia y decía si te reconoces negro era por algo de alguna cuestión social de asistencia social algo así no recuerdo bien pero era algo así si te consideras negro o te reconoces negro te estamos esperando y demás y aquí entró un debate que era la negritud versus la pigmentocracia que eso es algo que siempre está que está latente muchas opiniones eran no si es blanco no tiene que venir bueno pero si ese blanco desciende de negro pero él es blanco pero su familia o su padre o su abuela fue negro ¿qué hacemos? es otro debate también que se da mucho en el grupo de Brasil ¿qué opinan ustedes Dana? yo creo que es una cuestión de bueno lo venimos hablando bastante ¿no? una cuestión de conciencia en nuestro interior ¿qué significa ser ¿qué significa que una se diga a sí misma yo soy negra? eso es una cuestión de conciencia después a ver un segundito podía suceder lo que sucede todos los domingos que es que me diga mamá mamá entonces es una cuestión más de conciencia digamos que de color ¿cierto? porque bueno ya a esta altura creo que es una decisión y tiene que ver con esta identificación profunda con África y con nuestro pueblo si quiero seguir otra no puedo resolver el tema y después y después sigo bueno perfecto uno nunca deja de ser madre así que Gilda ¿qué tal compañeros? bueno para mí también la negritud para mí es igual a conciencia y ahí radica la diferencia porque a veces puede ser negro pero no ser consciente entonces la conciencia no va a pasar por una cuestión del color de la melanina que tienes sino la conciencia va más allá de eso ¿sí? y entonces y yo comprendo los procesos de la pigmentocracia o los colorismos que se dan yo creo que para eso también es importante saber de la historia saber que el proceso de blanqueamiento rotundo que hubo acá en estas tierras y en estos países donde realmente se promovía se promovía blanqueamiento ¿sí? sabemos nosotros que cuántas veces a los negros le ponían la primera parte de la guerra para que se mueran y entonces de hecho tenemos una está tan arraigado eso en la historia que en la constitución de la nación argentina todavía tenemos un artículo que el artículo 25 donde promueve promueve el ingreso de gente europea de personas europeas sin ninguna sin tener que exigirle tanta documentación ni tanto drama sino todo bien en cambio no se promueve la admiración de personas negras racializadas y entonces creo que hubo una promoción desde los inicios de esta nación ¿sí? en cómo se construyeron con unos cimientos donde se quiso negar a la negritud y vamos a decir a la gente de piel más oscura hubieron leyes las leyes de eugenización ¿sí? donde por ejemplo se permitía que un hombre blanco pueda casarse o tomar a una negra como esposa sin embargo una mujer negra no podía elegir a un negro de esposo entonces ese proceso que es lo que produce la eugenización el blanqueamiento de la piel ¿sí? porque se dan los matrimonios interraciales si yo soy producto de un matrimonio interracial pero gracias a la conciencia que tengo puedo volver y encontrarme encontrar mi historia y alinearme con África alinearme con la negritud porque entonces por eso la negritud tiene que ver con la conciencia va más allá de la pigmentocracia y del color que tengamos ¿sí? porque es reconocer eso ¿sí? el manuseo que hubo a lo largo de la historia en todos los países con respecto a la negritud lo dejo por ahí hasta ahora gracias Gilda Yesinia Yvette está silenciado el audio Yvette ahí está sí igual que Gilda creo yo que tiene que ver con conciencia ¿verdad? y creo yo que esa conciencia por lo menos en mi caso me ha permitido tomar esta identidad negra porque siempre nos topamos con con personas que nos dicen pero es que tú no eres negra o tú no eres tan negra o o eres no te llamés negra sino llamarte mulata o o morena lo que sea ¿verdad? entonces esto me ha permitido también la universidad fortalecer en relación a reafirmar esa identidad y poder como identificar esos juegos que se hacen con otros nombres denominadores para dirigirse a una persona principalmente a una mujer negra entonces entonces creo yo que que la la pigmentación de nuestra piel no determina nuestro sentir nuestra pertenencia y nuestra conciencia sino es algo más de adentro desde adentro que conecta con nuestra historia y que nos permite también conectar con la historia de nuestros ancestros y ancestras lo que nos permite fortalecernos desde nuestra identidad negra yo ahí lo dejo y solo me gustaría agregar también que creo que lo había leído pero el crack panafricanista lo dice ¿verdad? pensando en esto de si quieren venir o no si son negros o no negros al movimiento panafricanista párrafo 10 donde dice que no solamente estamos reivindicando estas condiciones sociales políticas y económicas para los africanos o negros sino también para el resto de explotados y obtenidos del mundo o sea ahí hay una aclaración en relación a esta pertenencia aún digamos no siendo negros pero también esa claridad de identificar nuestra identidad y conciencia libre porque he estado dándole vuelta mucho reflexionando en mi mente algunas conversaciones que he tenido acá con negros garifunas que dicen bueno primero tenemos que hablar sobre nosotros como garifunas y después entonces hablemos sobre la virtud vinculada áfrica entonces ahí me pierde un poco ¿verdad? y creo que tiene que ver con este nivel de conciencia de identidad y de conexión con la áfrica eso lo juro gracias Iber Adriana bueno es todo un tema ¿no? negros con rasgos de blancos de blancos blancos con rasgos de negros el color de la piel hay lugares donde se puede ingresar hay otros lugares donde no se puede ingresar creo que eso el color más o menos oscuro las mezclas o no mezclas que se están dando y que se han dado a nivel histórico por imposición o esta forma de genocidio silencioso ha llevado pasó algo porque se salió sí voy yo hermana sí sí yesinia que se siente a ver perdón ahora sí ya me aparecieron los sí sí es que se me borran los se me borraron los se me borran los iconos por entonces me toca entrar y salir para que me aparezca de sí estábamos hablando sobre negritud versus pigmentocracia y justo di un ejemplo de de un flyer que vi en uno de los grupos de Colombia donde decía si te si te reconoces negro o te consideras negro te esperábamos en no sé qué oficina porque era una cuestión de de asistencia social entonces yo preguntaba ¿no? y si entonces si sos blanco pero tu familia tu padre o tu abuela o tu abuelo eran negros y ¿qué hacemos? y esa persona se considera negra pero es blanca el color ¿no? o viceversa entonces ¿cómo actuamos? ¿cómo reaccionamos ante eso? ¿negritud o pigmentocracia? versus pigmentocracia pues 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 digamos que que yo estoy de acuerdo con todas las compañeras con las intervenciones que he escuchado que si es un tema de 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 conciencia de de saber de dónde somos de dónde venimos y y digamos que 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 si si lo si vamos como a lo más profundo ahí juega algo como que en la digamos que en la realmente en la historia si el el colono luego empezó a atacar por ese lado ¿no? a que nos mezclaramos para extinguirnos que fue lo que lograron con el con el con nuestras lenguas con nuestros idiomas que que por eso hoy a nosotros los que estamos en el habla hispana se nos dificulta tanto poder comunicarnos digamos con los que hablan inglés y todas esas 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 lenguas colonas que para podernos como desarraigar desviarnos ¿no? entonces digamos que si lo vemos de esa manera pues sería complejo pero si estoy de acuerdo que es de de un tema de conciencia porque tenemos claro que que digamos que es una lucha para el beneficio de todos y que y que digamos que la que al yo nacer en una familia digamos mezclada de un mestizo y yo tener si yo tengo conciencia que mi abuela es negra o mi mamá es negra o mi papá es negro yo me considero negro pero si no tengo esa conciencia pues yo sigo con ese lastre del mestizaje ¿no? entonces si es 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 más que tú tengas la conciencia de que que esa es tu raíz y que vas a luchar por ella y por tus hermanos ¿sí? entonces esa es como la mi posición y estoy de acuerdo con las compañeras que si que si es un tema de conciencia conciencia negra muchas gracias Cecilia y bueno y para terminar una pregunta muy muy clave a ver qué opinan qué van a contestar para ustedes qué ha supuesto la figura y obra de nuestro inspirador y guía el doctor Aguín Fuguea a la hora de dotar de conciencia y de un vehículo político al pueblo africano de habla hispana que supone esto ya que nunca en la historia de Latinoamérica hemos tenido un líder de este nivel que sea capaz que haya sido capaz de aglutinar de juntar tantos países de los cuales Argentina era totalmente exento de panafricanismo al igual que Chile y quizás otros países de Latinoamérica ha sido el único en aglutinar en juntar tantos países con una sola ideología de difundir de diseminar esta ideología panafricanista ¿qué le supone a ustedes la figura de él? Gilda ¿estamos? bien antes que nada respeto y reconocimiento a la figura de nuestro profesor Aguin Fubea creo que es un gran aporte lo que él puede hacer teniendo esta visión global ¿no? de poder reunir a todas estas lideresas de diferentes lugares de diferentes quilombos palenques organizaciones y lograr con ello una unidad temática o una unidad que tiene que ver con la liberación del pueblo negro creo que eso me parece fundamental encauzar todas esas luchas de diferentes territorios con un mismo propósito que es la lucha por la liberación del pueblo negro creo que eso es fundamental y que esa unidad es importantísimo para que nos fortalezcamos como mujeres lideresas y porque estamos repartidos en muchos lugares del mundo entonces es importante esa visión global y agradezco y reconozco ese importantísimo aporte del profesor Aguin Infubea gracias gracias Gilda Dana bueno también un reconocimiento profundo a el doctor Agui que estoy planeando él es una persona que para mí y yo como que reúne varias características que hacen posible que hoy todo esto sea algo concreto esto sea una realidad que estemos acá 40 personas una de estas es la claridad la claridad que tiene para con él mismo calculo yo y la manera clara de transmitir lo que quiere ¿no? saber lo que quiere y poder transmitirlo poder convocar en base a lo que él quiere después una fuerza admirable en la acción o sea todos los días y todo el día y noche está accionando en pos del objetivo que se ha planteado dentro del pueblo negro de habla hispana grandes capacidades y habilidades intelectuales digamos en cuanto a su forma de expresarse en las distintas en las distintas disciplinas incluso desde desde el análisis del arte o sea desde todos lados desde el lenguaje verbal no verbal y por último y para mí muy valioso es su 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 calidad humana su altura su altura cuando tiene que abordar a alguna humana a algún camarada de manera particular y me ha pasado y y siempre aunque en el momento muchas veces me ha pasado no entender nada a los 5 10 minutos me empiezan a caer unos pichones que que cambian mi vida entonces yo soy muy agradecida y y muy leal a a a nuestro líder muchas gracias profesora vos acá mi reconocimiento gracias y ve yo creo que nuestro mentor es un personaje polémico generado bastante confrontación por lo menos acá en Guatemala muchos hermanos y hermanas dicen bueno es que fue muy pesado es que no me gustó es que habla y creo yo que su fuerza y su contundencia en decir las cosas particularmente a mí me han ayudado a irme ubicando y orientándome en relación a esta conciencia negra y sobre todo al a a a a a a a lo que genera el movimiento que es la liberación la liberación de conciencia la liberación de pensamiento la liberación de nuestro cuerpo en relación a a al al colonialismo al neocolonialismo y esa capacidad que tiene de de sostenerse de sostenerse y sostener nos a nosotras en el tiempo y conectadas en esa unidad temática me parece a mí una fortaleza muy valiosa cuando me lancé a la actividad acá en Guatemala para hablar del del panafricanismo yo tenía mucho temor ya habrían había mencionado cómo es que la historia nos ha dejado muchos líderes panafricanistas muertos por militar con tanta contundencia en la liberación del pueblo negro y particularmente acá en Guatemala hubo un acontecimiento que yo creo que lo vinculan con esta identidad con el panfricanista y entonces eso me generó cierto temor y además creo yo que me generó también ciertas inseguridades personales que él me ayudó a mí su vida me ayudó a conectar con esta fortaleza en mí y a encontrarme firme en plantear desde la conciencia negra esa actividad y entonces y generar también toda una articulación con otros actores acá para que la actividad fuera desarrollada de mejor manera esa capacidad creo yo que es importantísima para mí rescatarla de generar una conexión entre nosotras y nosotros sostener la unidad temática en todas y todos y ser sostener esa guía y esta orientación en relación al camino de la liberación negra y esta conexión con África eso creo yo que me gustaría mucho rescatar y sobre todo esa vinculación que tiene con tantos líderes y lideresas negras que nos ha traído a la universidad y que nos ha permitido conocer más de la historia negra del mundo africano del mundo negro y de los grandes liderazgos y aportes que el mundo negro ha hecho el mundo a la tierra entonces eso así que muchas gracias a profesora Luis por sostenerse en su lucha y defensa del sueño de nuestro honorable Marco Carrió muchas gracias Ivette Adriana no sé si está por ahí acá te me escucha ahí no sé si me escucha sí sí ahí te escuchamos bien lo que puedo decir yo al hombre no lo conozco vamos a decir la verdad estoy leyendo un poco lo que ha escrito y todo lo demás y en verdad me topé con 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 el panafricanismo con la universidad Garvey y qué sé yo con con ese viaje de de querer levantar orgánicamente el pan a nivel político el año pasado y este y sinceramente era una voy a ser absolutamente honesta ¿no? cuando me hablaban de 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 Leticia me hablaban de del profesor y qué sé yo yo digo ¿y este hombre quién es? como decimos acá ¿no? ¿quién es que la radio no lo nombra? ¿no? y y y bueno empecé como investigadora a investigar obviamente y a y a ver sus labores todavía no he terminado de 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 leer todos los trabajos que ha realizado a nivel escrito escuchaba alguna cosa de lo que ha planteado y me parece interesante la capacidad de la capacidad no la persistencia en el tiempo de poder lograr un objetivo de cohesión de de pensamiento negro sobre el para hacia el panafricanismo eso me parece que es algo sumamente interesante y después por otro lado acá hay una visión o las personas que que han que me he topado con con el pensamiento panafricanismo está es es muy ¿cómo explicarlo? muy místico muy muy cerrado muy 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 extraño muy muy como una cuestión de de volver a África de 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 vestirse de determinada manera y de tener determinado tipo de de que se parece más una secta ¿tá? que una corriente de pensamiento liberadora y y me pareció sumamente interesante poder intercambiar con con el profesor yo soy una persona sumamente desagradable cuando comienzo las las charlas y los intercambios porque en general siempre estás como que con el escudo en alto y la lanza en alto también con respecto a muchísimas cosas y este y veía en la discursiva del intercambio con el hombre una una fuerza moral como una insistencia ética que me pareció sumamente interesante ¿no? con respecto a la certeza que estaba planteando con respecto a a la este la 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 elaboración de una estructura orgánica y eso me pareció sumamente enriquecedor y bueno después llegaron todos los comentarios en contra de por supuesto que también sobre sobre el sobre las labores sobre lo utópico como muy fuera de época como que muy no sé qué no sé cuánto entonces a veces genera el efecto contrario porque cuando amé aprendí dos cosas en la vida ¿no? y será porque uno es tan rechazado con respecto al campo de ideas y de pensamiento que cuando automáticamente vienen ese tipo de comentarios negativos hacia una persona hacia su forma de pensamiento y todo lo demás yo no me quedo con lo que dicen los demás intento investigar intento desaznarme por mi propia raciocinio por mi propia espiritualidad por mi propia intelectualidad tratando de comprender y hay una coherencia muy loable y muy positiva creo que por eso hoy por hoy nos encontramos hoy aquí reunidas y agradezco que se me haya invitado a participar en esta mesa redonda yo digo más que copadísima con la posibilidad a veces de solamente estar en modo de asistente porque soy una persona que he aprendido mucho escuchando más que hablando aprendo muchísimo muchísimo de cada cosa que dice cada compañera cada compañero en cada planteo de instancia por este medio aprendo muchísimo quedo reflexionando escribo mucho también sobre lo que todas plantean y me parece una altitud muy valiente la de la de este hombre que por otro lado también me parece que es como vieron como cuando uno lleva la época donde tenés que dar la vuelta a tierra y preparar todo para armar los surcos porque se viene la época que hay que plantar y bueno me parece que es un sembrador me parece que es una persona que tiene esa capacidad de paciencia y de trabajo de proyectar a futuro a partir de pequeños pasos y eso me parece que es una actitud muy buena pero como les decía en una primera instancia era como les puede pasar a muchas personas con este profesor y con cualquier panesplicanista y este quién es qué está hablando qué está diciendo y me parece muy como les decía muy interesante la labor que realiza para el colectivo y para el movimiento panesplicanista desde ahora muchas gracias Adriana yesinia y por aquí aquí anda sí pues el profesor y hermano abuifubea pues ha sido un gran maestro un gran compañero un gran camarada hay que mencionar su gran obra una de sus gran obras y es la el libro afrofeminismo no su su escrito su su obra donde resalta la importancia de la mujer negra su lucha y también lo vivido no el maestro abuí nos ha enseñado lo que es el cimarronaje lo que es valorar nuestro nuestro África nuestros hermanos levantarse día a día en preparar una clase de tener una investigación para transmitirnos esa ese conocimiento de guiarnos a digamos al conocimiento propio nos ha ayudado a lo que dicen en mi territorio en el chocón nosotros mi mis abuelas nos decían asentar cabeza asentar cabeza es era como ella nos decía asienten cabeza es como pongan cuidado ubíquense si hagan caso que cuando un mayor les habla es por algo entonces hemos aprendido esa esa importancia de la lucha de no dejarnos meternos los dedos a la boca de poder quemar la plantación de hablarle fuerte al opresor en la cara y como es de 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 poder buscar el camino de la de la libertad de de educarnos por nuestras propias manos por nuestro propio conocimiento de que la 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 educación no está en esas academias en esos imperios que nos hacen creer sino que eso está en nosotros mismos y que nuestros abuelos nuestros ancestros nos dejaron eso hace mucho tiempo toda esa investigación toda esa religión que nos que nos acusa de burujo de brujas que nos ha satanizado se nos han robado su conocimiento y y él nos ha nos ha abierto como la las puertas para nosotros ser consciente de eso y no caer en las garras otra vez de del opresor nos ha ayudado a identificar a discernir a discernir cada detalle como hace el 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 opresor para para buscar como la carnada y atraparnos en muchas cosas entonces yo le mando un fuerte abrazo a al profesor rabo y fubea que los que la fuerza universal de los caídos de nuestros ancestros de los que han luchado cada día le den salud y fuerzas para seguir guiando este esta gran lucha de nuestra vida por africana muchas gracias ujuru 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 gracias compañera bueno a modo de resumen voy a dar yo mi opinión mi parecer ante todo esto estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras mis hermanas decir que el panafricanismo para mi es un modo de vida es lo que siempre estuve buscando pero no sabía cómo se llamaba porque agradezco al universo de que siempre en mi familia el que me inculcó la conciencia negra fue mi padre así que no me costó nada nunca si tenía que mandar a pasear a algún blanco lo hacía no fue fácil vivir en una provincia de Sarmiento y menos con gente que no había ningún negro no era fácil no era fácil pero la conciencia negra es lo que sale del seno familiar y es lo que te hace ser fuerte para a lo largo de tu vida y te hace ser fuerte no solamente para enfrentarte a gente discriminadora sino para enfrentarte a todo lo que te puede pasar en la vida por eso para mi es un modo de vida el creo panafricanista es nuestra biblia es lo que nosotros es lo que nos refuerza los valores la lealtad y la actitud porque no solamente hace falta conciencia sino hace falta actitud ante esta conciencia para poder seguir luchando y mantener nuestra lucha que perdure en el tiempo como lo han hecho muchos de nuestros referentes negros lo dijo una compañera el año pasado en un encuentro también en el segundo encuentro de mujeres por el níger y dijo el panafricanismo asusta asusta porque es directo asusta porque es una ideología y es un modo de vida que nos lleva a no titubear o son negro o no son negro es así es muy directo y asusta porque en estos tiempos de narrativas progres donde a todo el mundo le duelen los oídos cuando le hablan fuerte o cuando le hablan directo el panafricanismo no se alinea sobre eso no se mete en eso porque nosotros no somos ni derecha ni izquierda somos panafricanistas entonces debemos entender que hay mucha gente que cuando vos le hablas alto como lo hace el profesor Abui les duelen los oídos o cuando vos le decís algo directamente o quizás se sienten atacados personalmente porque saben que en su como cuando tocamos los temas de la elite negra saben que en su interior muy al fondo de cada uno de los que se siente tocado saben que están cometiendo un error y cuesta reconocerlo eso es lo que hace el panafricanismo abrirte los ojos ante esta realidad mentirosa de las cuales el conoleanismo y el sistema dominante nos ha querido sumergir durante muchos años nosotros somos cimarrones también y eso de volver a África algún día se va a dar algún día se va a dar pero hoy el volver a África no es algo que no es una utopía ya lo hicieron antes cuando estuvo Marcos Garbe hoy quizás es a modo simbólico volvemos a África con esto con el panafricanismo estamos en África con el panafricanismo no con ninguna otra ideología estamos en África con el panafricanismo dentro del panafricanismo y militar en el panafricanismo significa compromiso con el prójimo y como dice el credo y con todos los desprotegidos el panafricanismo no es racista como le explicamos a un compañero en el grupo de Brasil no somos racistas no somos racistas puede venir cualquiera que comparta y se aline nuestra ideología por eso creo que muchas veces la negritud verso el colorismo en el panafricanismo no entran entran en las ideologías progre y de pseudo izquierda que andan pululando hace varios años y que lamentablemente han engañado y cotado la cabeza de muchos hermanos negros los cuales todavía están confundidos y con miedo a meterse en el panafricanismo tienen miedo de perder pero van a perder con eso y con el panafricanismo van a ganar que van a ganar orgullo autodeterminación y amor propio y otra de las cuestiones no menos importante es agradecer profundamente al profesor Aguín Fubea para mi es el líder es el líder que Latinoamérica debía tener siempre siempre es un Marcos Garvey del habla hispana y por qué es un Marcos Garvey del habla hispana porque no le tiene miedo a nada porque ya pasó por todo porque militó en todo militó en todo y se enfrentó a todos Panteras Negras es secretario de la de la de la de la de la de mantener y que perdure en el tiempo un grupo como este que no hay en otro que no hay en otro porque esto no es no es partidario no es peronista no es chavista no es de Kamala Harris ni de la otra de Costa Rico Puerto Rico somos nosotros somos los negros que vivimos en Latinoamérica y que estamos dentro del panafricanismo y dentro de de una dirección la cual el doctor y profesor Aguio Fuea ha logrado mantener y aglutinarnos a todos nosotros para crear una conciencia una conciencia negra que quizás muchos de los que militaban no la tenían porque tu presidente de tu país no te va a enseñar a pensar los los negros de la elite no te van a enseñar a pensar porque no les importa no les conviene en cambio el panafricanismo si el panafricanismo en Latinoamérica lo continuó el doctor Aguio Fuea por eso para mí es un líder y desde que yo lo conozco desde hace muchos años y que en un momento pudimos hablar hace como ocho años atrás y él me venía siguiendo por Facebook recuerdo y me habló para liderar el movimiento en Argentina luego después de ya casi dos años que estoy acá decirles a ustedes que no tengan miedo yo empecé sola en el grupo de Argentina luchando contra mucha gente tío Tom que estaban en otros grupos y sin embargo aún sigo acá y lo que hay que tener es convicción convicción valores espiritualidad y principalmente fe esa fe que el doctor Aguio Fuea y el profesor Fidel Cuez nos inculcan y nos repiten todos los domingos y día a día en los grupos así que nada para mí es eso como les dije la posibilidad que tenemos gracias a él de conocer un montón de gente de la lucha de base que no nos viene a hablar de Trump que no nos viene a hablar de Kamala Harris ni de Obama nos viene a hablar de nuestros líderes nos viene a hablar no de Cristina Kirchner ni de Perón nos viene a hablar de nuestros líderes conocer a nuestra gente para poder saber de dónde venimos y cómo luchar y esto es una formación de cuadro de líderes o sea que de acá de los 40 que estamos acá en cada una de nuestras regiones tiene que haber un líder un líder que sea capaz de impartir los conocimientos y la ideología del panafricanismo para la liberación de nuestro pueblo negro así es que bueno termino acá y quiero darle el pase a mi compañera a Gilda desde Misiones que ya va a leer un texto que con esto bueno ya creo que vamos a ir cerrando Gilda sí muy bien voy a dar lectura entonces a la conclusión de esta mesa redonda sí la red mundial de mujeres panafricanistas es una organización perteneciente a la cuarta internacional que está compuesta por mujeres africanas negras y afrodescendientes que reconocemos nuestra responsabilidad de organizarnos unas con otras a través de las fronteras para abordar y derrocar nuestra opresión especial los miembros de la cuarta internacional se organizan en torno a cuestiones urgentes locales nacionales e internacionales que contribuyen a la opresión especial de las mujeres negras y africanas como única organización de mujeres africanas negras y afrodescendientes revolucionarias antiimperialista y anticolonial lidera los problemas cotidianos que impactan las vidas de las mujeres muchos se preguntarán ¿quiénes somos? somos mujeres africanas panafricanistas guervellistas lo que significa que entendemos que la opresión que enfrentan las mujeres africanas y negras hoy en día es resultado de la dominación colonial de todo nuestro pueblo afro que incluye mujeres hombres y niños creemos que el patriarcado es un sistema del colonialismo y por tanto solo podrá ser erradicado cuando destruyamos la opresión colonialista y neocolonial y esto no puede hacerlo la élite negra sino los cimarrones aquellos que Mark Muex llama a los negros del campo cimarrones y esto debe hacerse a través de un proceso revolucionario creemos que a través de este trabajo llevaremos a las mujeres negras un proceso colectivo para resolver no solo nuestros problemas inmediatos sino también los problemas relacionados con todas las mujeres negras afrodescendientes africanas y de la diáspora entendemos que el colonialismo no el racismo como han pretendido algunos es primordial contradicción que aqueja a África y a los africanos en todas partes y que el capitalismo parásito nació de la dominación colonial oprimiendo y explotando a los pueblos africanos del mundo creemos que la resistencia organizada al colonialismo es necesaria para destruir esta explotación de causa que causa la opresión especial de las mujeres negras y africanas existimos para construir la capacidad revolucionaria de las mujeres panafricanas con un enfoque en las comunidades quilombos palenques y territorios de la clase trabajadora empobrecida decimos que la esclavitud continúa hoy lo llamamos neocolonialismo un sistema que impone dictaduras líderes teotoms africanos en níger burkinafaso guinea ecuatorial mientras el genocidio negro continúa en haití colombia brasil españa en la valla de melilla y tarajal para que así francia y la unión europea sigan robando los recursos naturales de áfrica mientras las mujeres africanas nos empobrecemos y es por todas esas injusticias inspiradas en la inmortal winny mandela maldiquezela nos guiamos por la teoría política del panafricanismo womanis mujerista que explica que el mundo es nuestro y nuestro futuro de victoria en él ojuro 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 compañeras bueno ojuro decirles que como siempre sin mujeres no hay panafricanismo todas las mujeres líderes de la lucha de base que han nombrado nuestras compañeras hicieron posible esto desde que nos sacaron de áfrica hasta el día de la fecha sin ellas no podríamos estar acá recordar las esposas de marco juzgaro y la continuación del legado de la esposa de malconecki de hugh newton de todos los panafricanistas que han dado su vida y han dejado su vida por el movimiento y por la lucha de nuestro pueblo negro pero sin mujeres no hay panafricanismo así es que bueno acá un poco acá una compañera pidió hablar así ya vamos terminando si quien pidió hablar compañera la que pidió hablar no la encuentro por acá bueno hermana carol diga sí hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes sí soy la hermana carol misionera dominica del rosario vivo en guatemala ahora misionera en guatemala y es un gran honor participa a ese a ese encuentro es Ibet señor Ibet que nos ha invitado mi semana yo pienso que hay una otra conectada había otra conmigo pero ya se fue como ha tardado un poco más si es una primera en línea si ya en presencial en presencial hemos participado algunos y siempre es bueno escuchar gente y no no llegaron puede ser en áfrica pero se defiende y clamen su naturaleza de ser africanos y como decía muchos de ustedes ser negro ya es ser africano no no pienso que haya una otra parte del mundo donde salen personas negras solo que ahora con con el colonialismo nos hemos rependido no soy canonesa así que no habla muy bien español soy africana no no habla muy bien español porque en mi país se habla inglés y francés hablo más francés que español estoy aprendiendo ahora sí y es para mí es un es una maravilla no encontrar personas negras que no sean africanos es decir africanos que vienen de allí pero que nacieron fuera pero que tienen raíces africanos para nosotros nosotras africanos niños jóvenes africanos en nuestra cabeza los negros que están fuera pensamos más a los negros americanos y cuando se habla de negros americanos finalmente se habla de los negros que viven en los estados unidos más son esa gente si no se piensa mismo que hay en un país allí de guatemala en una parte allí de américa que no sea de estados unidos donde están los negros que tienen raíces de áfrica pero que nacieron en otros países y para nosotras es un aprendizaje ¿no? una descubierta se dice y eso si estamos descubriendo ahora estoy escuchando de Argentina y de otros países más me estoy diciendo pero cada día voy a descubrir más sí es es una gran ilusión ver así y hay una intervención que me ha gustado mucho porque me he cortado un poco para ir en la misa comunitaria porque soy religiosa pero cuando regresé es en ese momento que levantó la mano levanté la mano porque estaba hablando de regresar en África en los raíces de África y también en ese sentido de decir necesitamos ahora una conciencia negra pienso que es más lo que necesitamos ahora no una conciencia africana pero una conciencia negra porque la conciencia negra nos permite pienso que cuando voy a andar en la calle solo a mirar una persona negra mis ojos van a tener una mirada familiar una mirada de amistad una mirada de atención para esa persona porque nos reconozcamos con ese sentido de piel negra y es una cosa que aquí en guatemala vivo mucho porque cuando encontramos una persona negra en la calle directamente nos acerca y nos pide bienes de belices o bienes de isabal que es donde se encuentran los pueblos negros pero les decimos que no somos de áfrica pero se siente ya que hay esa atención de personas negras y también como ustedes estaban diciendo no es que estamos rechazando las personas que tienen piel diferente de nosotras no solo que estamos buscando valorar nuestra color de piel que sea aquí que sea en áfrica la persona negra siempre ha crecido con el sentido de decir debo hacer más esfuerzo nuestros padres nos nos decían siempre eso tú debes saber que eres una persona negra y siempre tendrás que hacer doble esfuerzo que sea en la escuela que sea en tu lugar de trabajo si tú quieres viajar y en otros países tú debes hacer más esfuerzo porque para mucha gente más los occidentes las personas de piel blanca la persona negra no vale para muchos es así la persona negra no vale así que si tú no haces doble esfuerzo será como nada así que siempre debemos buscar valorarnos en la pequeña cosa muy chiquita que sea lo necesitamos y como mujer negra si nos valoramos vamos también a valorar nuestra familia nuestro alrededor porque los niños nos van a mirar y les van a gustar porque ustedes ahora son padres son ya mayores y son nosotros si puedo decir aquí los jóvenes que vienen atrás que van a tener más el fuego de decir somos negras soy mujer negra soy hombre negro y necesito también estar reconocido gracias muchas gracias hermano y le esperamos por el movimiento ahí la va a incluir así está con nosotros y bueno y nos comparte también sus conocimientos su vida en Camerún que nos interesa mucho muchas gracias Carol muchas gracias bueno vamos cerrando entonces ya estamos para el mate aquí en Argentina no sé en Guatemala no digo que ya estamos para el mate aquí pero yo todavía tengo que almorzar así que yo estoy para los ñoquis todo el almuerzo se me va a juntar con el mate pero no importa todo sea por una causa así que bueno muchas gracias a todos no olviden que tenemos nuestros medios de difusión comunicación información canal juru áfrica canal colombia afro revista gente negra búscame la tormenta y bueno nos vamos despidiendo no sé aquí quién quería hablar hermano o hermana brevemente que ya nos vamos para todas y todos cordial saludo de Hamilton Perea cómo están cómo está Hamilton sí muy bien hombre ante todo pues saludar a estas mujeres guerreras durante millones de años dieron la vida por nosotros me surge una pregunta y no sé si la compañera Yesenia Mosquera esté por allí ella en su intervención habló como de 11 12 puntos y me quedé con el 10 ¿Yesenia está o se conectó? sí sabe que ya estamos a punto ya de cerrar la clase ok listo listo quiero hacer esta pregunta todos los negros por aquí ando ok compañera Yesenia me recuerda cuál es el punto número 10 que anunciaste Yesenia ya vamos a cerrar la clase así es que ya son las 5 de la tarde bueno listo listo yo le envío la información compañero al grupo bien 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 quiero hacer una pregunta precisa y concisa todos los negros provenimos de áfrica estemos donde en cualquier parte del mundo que nos encontremos nosotros como negros la pregunta más que todo es como negros nos consideramos víctimas esa es la pregunta que quiero hacer nos consideramos víctimas por la por el proceso de la trata de la trata transatlántica me gustaría que alguna responde esa pregunta muchas gracias bueno muchas gracias Hamilton y la pregunta queda para Leticia Leticia el tema es muy bueno pero creo que rompemos la unidad temática el día de hoy y podemos dejarlo como apertura para una próxima sesión bien y que se siga debatiendo dentro de los grupos de WhatsApp como se ha venido haciendo porque es muy importante lo que lo que Hamilton ha planteado pero no dentro de la unidad temática bueno muchas gracias a todos vamos por una África libre y arriba a todas las mujeres a no desesperanzarse y vamos con todo y contra todo vamos Ujuru Ujuru gracias chicas gracias a todos gracias 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 chicas gracias vamos vamos todas juntas a todos